La escasez digital es algo que no existía hasta que Bitcoin nació y creo que es el aporte más grande que Bitcoin nos dio, porque Bitcoin nos dio las herramientas a través de tres tecnologías fundamentales que son la blockchain, los protocolos de consenso descentralizados y la prueba de trabajo, nos permitió tener escasez digital, algo que en el mundo no existía previo a Bitcoin y que fue evolucionando desde sus primeros casos de uso, como el de Bitcoin, donde nos permitió tener un oro digital hasta poder tener representaciones digitales de cualquier cosa que es valiosa para los seres humanos, sea la moneda de un país, sea el título de propiedad de una obra de arte, de una tonelada de soja o de un departamento, perdón, de una casa. Entonces lo que es fundamental de Bitcoin como innovación, como comienzo de un nuevo ciclo de innovación, es que nos proveyó con las herramientas para crear escasez digital.